Bueno, vamos a hacer en esta oportunidad el problema 9, vamos lento a trabajar ya, creo que estamos yendo muy rápido, vamos a hacer el problema 9, ¿qué me dice? La edad de Pedro es a la de Jorge, o sea, miren chicos, la edad de Pedro es a la de Jorge, como 7 es a 9, me dice, o sea que está en una relación, ¿cierto? Y te acuerdas que te dije yo cuando estaba en una relación que lo hacíamos, a ver, vamos a ponerlo acá, edad de Pedro, es a la edad de Jorge, como 7 es a 9, cuando tenemos una relación, recuerda que yo te dije que esto lo podemos poner una constante aquí, listo. Pero me dice que sus edades suman 48, entonces significa que 9K más 7K, eso vendría a ser igual a 48. Profito, yo ya conozco el valor de K, sería 16K, a ver chicos, 16K va a ser igual a 48. 8K, ¿cuánto vale? Profesor, K vale 48 entre 16, eso es 3, listo, 3. Ah, profesor, entonces yo puedo decir que la edad de Pedro, la edad de Pedro, ¿cuánto es? Profesor, sería 7 por K, en otras palabras, 21. Profesor, profesor, la edad, la edad de Jorge, la edad de Jorge, ¿cuánto sería la edad de Jorge? Profesor, sería 9 por 3, 27. A ver, ¿cuánto tuvo el mayor cuando nació el menor? Oye, cuando nació el menor, mira, el menor tiene 21 años, o sea que el menor nació 21 años atrás, ¿cierto? ¿Cuántos años tuvo Jorge 21 años atrás? 6. Muy bien, en otras palabras le pide la diferencia nada más, ¿sí? Vendría a ser tu respuesta. ¿Qué significa eso? Que cuando nació el menor, el mayor tuvo 6 años. ¿Qué significa eso?